navegando en el mar desde la zona dorada hasta la isla de los venados estamos alejando rumbo a las islas estamos llegando a la isla de los venados estamos en la isla de los venados una isla que debía haber estado deshabitada pero ya hay gente por lo menos aquí está ya casas estamos en la isla de los venados el viento está fuerte y fresco ya está fría ay no pues nada para que se te quite lo frío no 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 ahora se dice el kayak ahora se dice el kayak parece que llegara a un ritmo se pusieron al revés en el kayak en el pacífico hilo de pájaros estamos en el hilo de los venados ya está hilo de pájaros vamos a ver si justo intenta porque desayó si va al revés no 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 bueno lo único bueno de la pandemia es que estamos disfrutando de unas playas muy solas la vista desde la isla de los venados es muy agradable con los grandes espeles al fondo aunque la arena de esta playa no es blanca como la riviera maya no está tan mal para deslocarse a la playa iré 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 después de 5 horas de estar en la isla de los venados nos preparamos para salir hacia la zona dorada no 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 volvió a entrar en el barrio de la ciudad Y me agarró un chiquillo Estamos navegando Ahí está de los pájaros, ahí está de los pájaros